Ahora lo que vamos a ver es cómo crear un grupo. Para ello damos clic sobre la flechita de grupos y dice no hay un grupo. Entonces vamos a darle clic en crear y ponemos el nombre. Grupo B TPR. La intimidad, bueno, que sea visible a todos los alumnos que tenemos agregados al grupo. El acceso puede ser solo invitados, solo con solicitud y puede ser abierto. Para que no haya ningún problema vamos a dejarlo totalmente abierto. Damos clic en crear. Muy bien, ya está creado nuestro grupo. Ahora nos falta solamente editarlo. Para ello damos clic en editar foto. Damos clic en adjuntar archivo. Y podemos observar que tenemos pues algo relacionado con él. Una imagen. Damos clic. Y listo. Nuestra foto de grupo ya está editada. Por ahora es todo. Y listo. Y listo.